Música a la gente que está grabando saluditos desde aquí he estado con todos ustedes queremos que se vea machino un parquito vengan de pisciando arriba el alcohol ¿cuánto me gusta este rancho? bien a todos del reino inicio ¡Aquí me manda! ¡Vieron! ¡Cuánto me gusta este rancho! ¡Por eso se ha ido lento! ¡Más ya vuelvo a vivir! ¡A ver! ¡A una bolquetero! ¡Era chiquita y bonita! ¡Casi como en este cielo! ¡Para ser Sanabolita! ¡Cortan en el mesero! ¡A la Gud eh! ¡A la Gudち! ¡Yalle de heridas! ¡Cortan en el mesero! ¡Cortan en el mesero! ¡Cortan en el mesero! ¡Cortan en el mesero! Y que tú fueras pa' ayudar Si era lo mismo donde vivía Y ahora vivo en este rey Y ahora hice algo en el rey Aunque me cueste dinero Y ahora hice algo en el rey Y ahora hice algo en el rey Cuando me cueste el sol Cuando me cueste dinero y todo Y ahora me voy a morir A ver, yo me amanezqué en el rey Oye Todos los cosas que adiós tenemos mucha música Y ahora sí, que yo me cuento Gracias por estar en esta noche Por primera vez Cercamos con ustedes En el camino de la gente Por la gente, por la gente Y esto Gracias por su atención Más que nada Gracias por estar en este análisis Vamos a evitar Vamos a seguir ganando la música De la cumbre La la América De la América De la América ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!